Hola que tal amigos, bienvenidos una vez más al canal, el día de hoy les traigo las predicciones de esta jornada 4 de la Liga Pro 2021 Antes de comenzar, si eres nuevo visitando el canal, te invito a que formes parte de esta comunidad suscribiéndote al canal Y lo más importante, que actives la campanita de notificaciones, ya casi Youtube te avisará cuando subamos un nuevo video Y bien, ahora si, empecemos Y bien, antes de empezar con las predicciones de esta jornada 5 de la Liga Pro, quiero enviar un saludo a los amigos que participaron en la anterior fecha de esta Liga Pro Tenemos a Jan Ceballo, Daniel Pazmiño, Andrés Bravo, Edi Sánchez, DIF y Paluber, quienes acertaron en 5 oportunidades Y bien, también un saludo para Jefferson Suárez, quien acertó en 6 oportunidades Y bien, el crack de la semana pasada, tenemos a Moskok Dan, quien acertó en 7 oportunidades Y bien amigos, espero que sigan comentando su predicción de cada jornada, gracias por el apoyo y un saludo especial para todos los que siguen participando en esta temática Y bien, ahora si, comencemos con las predicciones de esta jornada 4 de la Liga Pro 2021 Y bien, ahora si, comencemos con las predicciones de esta jornada, gracias por ver el video Y bien, ahora si, comencemos con las predicciones de esta jornada, gracias por ver el video Y bien, amigos, si te gustó este video, no te olvides de suscribirte al canal, compartir el video, dale me gusta Y conmigo será, hasta una próxima ocasión, nos vemos